Buenas tardes, feliz lunes para todos. Gracias por la sintonía, Luin y Corporán. Esta es la terapia urbana, vamos a la situación y al caso de hoy. Saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Luin. ¿Cómo tu tamanito? Todo bien, mi hermano, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Adelante, ¿cuál es tu situación? Mira, hermano, es un poco complicado. Es un poco complicado. Mira, yo tenía a mi esposa, ¿no es verdad? A mi mujer. Sucede que nosotros tuvimos una niña. Pero la niña, cuando nació, yo sentía sospecha de que no era mía. ¿Qué sucede? Cuando la niña nace, yo agarré y le dije a la mamá de ella de que yo sentía sospecha de que la niña no era mía. Y la mamá me dijo que no, que yo estaba loco, que la niña era mía. La mamá, o sea, ¿qué era tu pareja? ¿La mamá de la niña? No, no, no. La mamá, la abuela de la niña. La mamá de la pareja, de tu esposa en ese momento. Exactamente, porque la doña era, tú sabes, a todas conmigo, full. Ok, ok. Sucede que luego yo agarré, me puse a investigar y a darle seguimiento y le hackeé el WhatsApp. Ok. ¿Se lo hackeaste? Le hackeé el WhatsApp, hermano. O sea, cuando tú dices lo hackeé, ¿era que tú lo tenías en otro teléfono? En el mismo mío, porque eso se puede. O sea, tenés dos WhatsApp, ella lo tiene en el de ella y tú tenéslo también en el tuyo. Exactamente, y yo veía todo lo que ella hacía y hablaba con personas, yo lo veía. Bárbaro. Porque también a mí los mensajes me llegaban. O sea, le llegaban a los dos, tú tenías una copia como quien dice de su WhatsApp. Exactamente, pero siéntate, Luis, mi amor, ¿tú oye? Estoy sentado. Siéntate. Oye, ¿qué es lo que? Sucede que ella tenía un pana que era su juego de infancia, que yo lo conozco. Ok. ¿Me entiendes? El pana está preso en la victoria, 15 años. ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué vuelta! Para no alargarte el asunto, Luis, el pana, el papá de la niña. ¡No! Ella iba a la cárcel a veces con él y yo le llegué a todo. Entonces yo iba, le tiraba, capturé a la conversación de ellos. Ajá. Y, o sea, le llegué a todo, le hablé con pruebas, le dije, van acá, siéntate aquí. Y le dije esto, no la maltraté. Ajá. Simplemente hablé con ella y luego yo intenté darle una oportunidad, pero por la manitud del engaño, o sea, me pegó la niña. Ajá. Mi nueva esposa, la mujer, me lleva muchos años. Pero espérate, cuando tú dices me lleva muchos años, ¿cuántos hablamos? ¿10? Muchos más. 20. No, pero di cuántos. Yo tengo 27 y ella tiene 43 cumplidos. Ah, no, pero dime, eso hablamos de un 20, 33, 13 años. 16. Exacto, 16 años. Sí. Wow. ¿Qué sucede? Que oye lo que te voy a decir, Luis, yo siempre he dicho que la niña, aunque no sea hija mía, mira, desde la barriga, o sea, cuando yo no sabía nada. Sí, te encariñaste. Esa barriga me la calé yo. Te la encariñaste. Tú, como quien dice, te hiciste una idea que de la noche a la mañana tú no vas a sacar ni la niña tampoco. Exactamente. ¿Qué sucede? Mira, la niña loca conmigo, yo soy enfermo con la niña. Ajá. Oye, una vaina increíble. Ok. ¿Qué sucede? La esposa mía que yo tengo ahora me ha reclamado, me ha reclamado, ¿qué? Que yo busque la niña porque ella me dijo eso fue producto de un engaño. Sí. Entonces, eso está basado en una mentira y ella no está de acuerdo en eso. Pero mi corazón... Tu esposa actual no quiere que tú tengas contacto con la niña. No, no, no quiere. Entonces, ¿qué sucede? Ella, ella me reclama eso, pero yo como hombre, oye, te lo, te lo, te lo digo, yo no he vuelto a buscar a esa mujer, pero la niña yo la siento como mi hija. Claro, no, yo entiendo, yo entiendo. La tipa le dijo al tipo, oye, sácate... porque el tipo le dijo a ella, dice, yo sé que la niña es mía, que yo le digo, mera, la niña es de fulano, sácate eso de la mente. Que la niña es de fulano. Ella le dijo que era tuya. Exactamente, exactamente. Entonces, yo nunca le hice una prueba, pero yo por mi instinto de hombre y la niña no se parece en nada a me iluminé. ¿Qué edad tiene la niña para más o menos ir atando cabos? Tres años. Tres años. Ella, en la conversación que tú leíste, lo iba a visitar y te lo ocultaba a ti. ¿A dónde te decía que ella iba? Claro, claro. Por ejemplo, un día ella me dijo que iba para un sitio, para la casa de la mamá de una amiga de ella. Sí. Y era para la victoria, a veces, con él. Uf, vale. Y yo la seguí y sabía todo. O sea, mira, Luis, mira, es algo tan increíble que yo me di cuenta de todo. Yo le dije, mira, tal día tú hiciste esto, tal día esto. Entonces, después empecé a enseñarle conversaciones. O sea, para que ella no se defendiera, le dijiste, míralo aquí, toma, toma y toma. No, todo, exactamente. Entonces, ella lo que hacía, como que tú sabes, como por irse, porque ella... Yo te voy a decirte la verdad, Luis, yo era de la calle y yo me quité, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, ella sabe que lo que conmigo, entonces el pana también, nunca forzó, porque ella le... Nunca ellos hablaban de mí, se referían de que... No, porque este, qué sé yo, que no, no, no. Ella decía al papá de mi hija. Ya, ya. Y nunca decía de que este desgraciado, nada de eso. Tú me entiendes. Ok, pregunta mía. Y respóndeme con sinceridad. Ya la tipa se te salió del corazón. Ya tú no sientes nada por esas evas. Full, full. Ok, ya. Oye, 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 oye. Esa mujer, ¿te digo algo? Ajá. Esa mujer, yo le eché un hoyo, le eché un cemento, Luis. O sea, que está muerta en el olvido ya. Oye, la mujer que yo tengo ahora, Luis, es demasiado bacana conmigo y me quiere demasiado. Pero, pero está el problema de que quiere alejarte de la niña de la noche a la mañana cuando ya tú tienes un sentimiento. Duraste nueve meses con esa barriga, tres años con la niña también. O sea, que para ti es difícil y te entiendo en ese punto. Exacto. Entonces, mira qué pasa. Yo tengo como desde octubre que no busco a la niña. Wow. Y yo tengo una amiga, que es amiga de la mamá, que me dice, hombre, a culano, la niña quiere hablar contigo, pregunta por ti, esto, que lo otro. Entonces, el otro día, yo quedé de ahí y no fui, ¿tú me entiendes? Guay, ¿y qué le dice la mamá de la niña entonces? ¿Dónde estás tú cuando ella le pregunta? Porque es su papá, ella piensa que es su papá. Ella le dice que yo estoy en Estados Unidos, que yo, que cuando yo venga le voy a traer muñecas, que sé yo, que tú me entiendes, para no que le vayan a la niña. Ya entiendo. Déjame ponerte al público, porque hay muchas preguntas y me impacta tu caso, porque en el fondo yo sé que tú quieres la niña como si fuera una hija, que para ti lo... Hay un dicho que el que padre no es el que engendra, sino el que cría, o sea... No, no, oye, Luis, yo la declaré y todo, o sea... Legalmente, hija tuya. No sabía nada. Legalmente, hija tuya, está bien. Claro, yo la declaré y todo, y la mamá, la mamá. Las veces que hemos hablado de ese tema, me dicen que ella es hija tuya, pero, pero, también tengo la situación de que mi esposa actual está por el medio, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Una pregunta, sí a lo loco. ¿Tú tienes miedo de hacerle una prueba de ADN y que vaya a salir eso negativo? En verdad, en verdad, sí, Luis, en verdad. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo puse todo en esa mujer. ¿Tú prefieres quedarte con la duda a saber la verdad y hacerte la idea mejor de que es tu hija? Porque imagínate que yo ahora a esa mujer... No la odio porque en verdad ella es la mamá. Oh, claro, claro. De una hija que yo adoro. Claro, claro, entiendo. Pero oye, lo grande, Luis, me te voy a detallar. Y escúchame que entienda tanto. Yo sé que... No, 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 tranquilo, tranquilo. Pero te voy a... Oye, te voy a detallar, Luis, para que tú veas que... Lo que me está pasando es algo, loco, que me siento, óyeme, mal, super mal, loco. Yo... ¿Tú sabes por qué yo sé de que ella no es hija mía? ¿Por qué? Porque yo tengo problemas para ellos. Yo salí con problemas. Ah, ok. Ah, no, no, pues ya, por eso sí es así. ¿Tú me entiendes? Ok. Eso es lo que pasa, mi hermano, pero es lo que te digo. Antes de eso, o sea, mira, ese embarazo fui yo que me lo calé. Para mí esa niña era mía hasta que yo me di cuenta de lo que me di cuenta, o sea, de que ya estaba con el tipo, de que ya lo buscaba. ¿Tú me entiendes? Va a ponerte a hablar con el público, que la situación está ya un poco clara, pero hay mucha gente que tendría dudas al respecto de tu caso y quisieran hablar contigo para despejar. En este momento le doy la oportunidad por lo menos a tres oyentes de que te hagan alguna pregunta a través del teléfono 809-566-1045 en la terapia urbana. Buenas tardes. Hola, buenas. Pregunta para él, mi hermanito. Hola. Pregunta para él. Buenas. Señor Luis Nicol Morales. Adelante. Uy, la zozobra music. Ey, tu hermano personal, y cuidado que no cogemos esa. Adelante. Con el Luis me a la cabeza. Y cuida, papá. Te voy a hacer dos preguntas en una. De padre a criatura. ¿Cómo tú te sientes cuando tienes a esa niña cerca de ti? No, brother. Oye, tú no te imaginas. Súper bien. Ella me quiere, oye, loco. De una manera que tú no te imaginas. Me dice que yo soy su papi, que me ama, me abraza, me besa, se me sube encima. Óyeme. Es algo loco increíble. O sea, la conexión que yo tengo con esa niña. Oye, la segunda es, si tú tienes miedo a hacer lo que Luis te preguntó, suelta ese miedo, no haga nada y viene para allá. Ok. Otra pregunta. Hello. Dile que suelte eso, que suelte eso. Preguntas. Buenas tardes. Negro. Adelante, mi amor. La negra pobre. Tranquilo, que te voy a tratar suave. Dos preguntas. Una, yo quiero saber si su pareja actual tiene hijos. Ok. Y la segunda es, ¿qué le dijo la suegra cuando él le contó, si fue que le contó lo que pasó? Ok. ¿Tu esposa actual tiene hijos? Voy primero con la primera camiseta. Exacto. Sí, mi pareja actual tiene hijos, tiene tres hijos, una hembra y dos varones, dos mayores de edad y una niña de nueve años. ¿Qué vive con ustedes? Dos. El segundo, que él tiene problemas, un niño especial. Ok. Y la última. ¿Vive con ustedes? Sí, el mayor no, el mayor vive con su papá. Ok, entiendo. Entonces, la segunda, ¿qué te dijo la madre de tu ex cuando tú fuiste y la cuestionaste de que si esa niña no era tuya? No, no, o sea, ella, tú sabes, se manejó de una manera que yo estaba loco, que eso no era así. Y yo le dije, no se apures, doña, que yo voy a llegar al hoyo de esto y yo me voy a dar cuenta de esto. Luis, así mismo fue tú, oye. Wow. Así mismo fue, loco, óyeme. Eso a mí me ha marcado para el resto de mi vida, loco. Tú no te imaginas lo difícil que es eso, porque es muy difícil tú decir, no, porque yo estoy, yo lo asumo, pero lo difícil es tú este en la situación, brother. No, y que cuando la gente te pregunte y a veces los que molete el cuchicheo de la gente también. Mira, loco, oye, yo no tanto eso, Luis, en verdad, créeme que no, pero en verdad loco. Esa es la actitud de que no te importe lo que la gente quizás diga. Así mismo. Bueno, el caso está picante. Gracias, brother, por atreverte a llamar y a contarnos tu situación. Esta es Mix 104.5. La terapia urbana está al aire. Wow. ¿Qué caso? Le pido a las personas que las llamadas sean un poquito precisas y no tan extendidas debido al tiempo que me quedan. Aproximadamente seis minutos solamente quedan para que lo aprovechemos al máximo acá en la terapia urbana. Mix 104.5 y la terapia urbana. La radio que te escucha. Hello, buenas tardes, saludos. Hola, mi amor. Yo le sugiero a él que intenta hablar con su pareja, así como mismo él se expresó. Para que ella entienda, porque si ella tiene sus hijos y sabe lo que es un amor así, ella lo puede entender. Ahí está. Gracias, mi vida. Hello. Hello, buenas tardes. Terapia urbana. Adelante. Oye, Luis. Dígame, Volanta. Yo le digo a él que si él siente un cariño, un amparo tan grande por esa niña, no importa quien la haga hecho y quien sepa que le dé crianza y ejemplo de esa niña y que se quede con su niña, que es lo que importa. Gracias. No, no. Y hay hombres que tienen una criatura, se desaparecen y esa niña llega a otro hombre, la cría, le da educación, le da todo lo que necesita. Y para esa niña, ese es su papá, ¿no? El que quizás la engendró. Ojo con esto. Y para la niña, el papá es él. Hello. Activo. Adelante, opinión, manito. Vamos, marito. Rey, mira, yo le aconsejaría a él que se siente hablar con la actual esposa de él, porque ahora mismo el tema está en que ella tiene miedo de que por, qué sé yo, ex situación de sentimiento vuelva otra vez a estar con la anterior pareja. Ok. Entonces, él tiene que sentarse con ella y tratar de hacerle entender que así como él ha aceptado los hijos de ella, ella debe aceptar a esa niña como si fuera un hijo de él. Ahí está. Ella lo que alega de que no ve bien, que sabiendo él que quizás la niña no es de él, pues él siga haciéndose cargo y que buscándola y teniendo contacto. Cosa que yo en verdad no veo muy bien. Hello. Hello, Luis. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Luis? Mira, yo le aconsejo al pana que meta mano con su muchacha, porque si es así como él dice que él tuvo problemas, tiene problemas para tener hijos, eso fue que hizo una bendición que le mandó Dios para resolver con eso, para que no se quede solo en la vida, esa muchacha de él que meta mano. Bueno, habla el pueblo. Sí, pero ¿qué hace él con la esposa? Porque tampoco no puede hacerse el loco comenzar a buscarla, porque le va a traer problemas con la pareja que tiene actual. ¿Cómo él le hace entender a esa mujer de que ese contacto con la niña, él no puede perderlo? Hello. Negro, siempre he dicho que lo desorden con orden. Sí. Yo no veo justo tampoco que engañen a la niña. Exacto. Porque la niña todo el tiempo va a pensar, o va a llegar a un punto que va a pensar que papá me abandonó, y no porque él la abandonó. O sea, la niña también hay que ponerla clara. Claro. Tiene que hablar con la mamá de la niña y decirle sí, pero va a llegar un momento en que tú tienes que decirle la verdad a la niña. Ajá, ajá. Y luego con su pareja, que así mismo como él no los contó, que se siente y le diga, mira, yo estoy asfixiado de esa niña, permíteme, y ella va a entender. Si no te entiende, entonces ella está siendo egoísta, ya tú vamos a buscar un plan B. Ahí está. Buenas tardes. Sí, buenas. Terapia urbana, adelante. Se cayó. Hello, buenas. Buenas tardes. Adelante, brother. El que se identifica. Dale. Bueno, la joven que llamó antes dijo la pura verdad. O sea, la niña, pero vamos a pensar en un futuro, la niña hay que decirle las cosas como son. Claro, claro, claro. La esposa de la señora, entiendo que por leer la capacidad que tiene, lo va a entender perfectamente. Otra cosa, vamos a montarnos un par de años más para allá. El futuro de esa niña. La madre y el padre biológico de ella. ¿Dónde están? ¿Qué hizo la madre? ¿Dónde está el padre? O sea, que se quede con su niña y que le dé futuro, que le eduque. Buen análisis, mi hermano. Dice él, vámonos a ir par de años más para adelante. ¿Dónde está el padre hoy? Bueno, puede reivindicarse, pero mientras tanto está ahí. ¿Y la madre qué hizo para tener esa niña? Ojo con esta opinión que acaba de dar este pana. Y voy totalmente de acuerdo. Quizás ahora no es la edad para hacerle entender esas cosas a la niña, pero hay que decirle la verdad y que no se mantenga engañada de por vida, porque después sí será más difícil. ¡Hello! ¿Qué es lo que es, Miss? Jean Carlos de San Cristóbal. Dale, Jean Carlos. Terapia urbana. Dale. Miss, oye, ¿qué es lo que es? El tiempo realmente tiene que saber que... Bájalo, please, Jean Carlos, bájalo, porque así no te entiendo nada. Ahí. Ahí sí. Él tiene que saber que, oye, la verdad es que todo, viejo. No importa que le duela. Porque tú no puedes vivir 100 años con eso por dentro. ¡Ey, hija mía o no! Entonces tú sacas un día, dos días, 15 días para eso y te das cuenta realmente, no importa lo que haces, si es tuya o no, si es tuya, amén. Si no es tuya también, porque ya tú la criaste, para ver quién cría, no sé, en reyes. Yo te bendigo, hermano. ¡Va a la noche! ¡Wow! Mix 104.5 Gracias por la sintonía de regreso ya para terminar con la terapia urbana y, bueno, cerrar en esta ola de consejos para él de todo lo que está opinando nuestra gente. Por lo menos dos llamadas para ya terminar con la situación. Buenas tardes. Hola, mi amor. Es Lilian de Villamella. Opinión para el pana. Mi amor, yo le voy a decir a él que se siente a hablar con la esposa, actuar. Ajá. Otra cosa. Él está criando a esa niña desde que la niña está en el brillante de su mamá, ¿verdad? Sí. Yo le digo a él que el padre no es el que engendra, sino el que cría. Que hable con su esposa y que le diga, mire, llame a esa niña y esa niña me ama, por favor, déjame verla. Ahí está. Hello. Señor Luis Nicolón. Opinión y consejo para el pana. Mira, pana, por lo menos ya tú sabes quién te habla y no te vas a dar un consejo, hermano. Mira, en el mundo desea mucho niño tener un padre que le dé amor, cariño, que lo eduque. Que hay muchos que no lo tienen y desean tener esa niña que quiere. Tú, como tú dijiste ahorita, ella te dice que te ama, que tú la quieres. Óyeme, padre puede ser cualquiera por ahí, pero padre es el que te educa, el que te cría, el que mañana te llevas a una escuela, que te corte una merienda para que tú te recasar. Esa niña es tuya. Porque ya hemos prácticamente, tú la mantuviste en una barriga, la viste cuando vino el mundo, y a tu esposa, con la clara. Esa niña es mi vida. Uf. Como han dicho varios oyentes, yo entiendo que lo que falta ahí con su esposa es comunicación. Hablando, todo el mundo se entiende. Y quizás de una forma tranquila, si tú le explicas la condición y el cariño, hasta llevarla un día a la casa y que ella comparta con la niña y pueda verla. Porque quizás ella no sabe o no conoce el tipo de conexión que tienes con la niña, de que dices que desde que te ve se vuelve loca, que te dice te amo y demás. Pues quizás esas cosas ahí, cuando ella la vea, pues entiende un poquito más. Y por más decir que mucha gente te ha dicho que para la niña tú eres el padre. Voy de acuerdo con, en un futuro, decirle la verdad ya cuando tengas cierto conocimiento, pero no te alejes de la niña. Porque al final, para ella, tú eres el que has estado en todos los momentos, aún así de niña. Mucha gente dice, no, porque es una niña, no sabe. Esa niña tiene memorias de él porque por algo está preguntando en cada momento por su papá.